de los centros de acá, y se murieron 13 personas en un día, en un solo día la semana pasada. Y ahora tenemos 1.096 muertes en la ciudad y 1.550 en el Estado. A Gaby, le recordamos a la gente, Gaby, que es misionera, trabaja para la Visión Argentina de Naciones Unidas, allí en los Estados Unidos, en Nueva York, y por supuesto, en este momento, además de hablar con nosotros, también está saliendo a través del Facebook de Misiones Online, lo está haciendo desde su domicilio, trabajando home office, ¿no es cierto, Gaby? Sí, claro, justamente de eso también le quería hablar, nuestro embajador García Moritán, fue diagnosticado con el virus la semana pasada, hoy, gracias a Dios, se encuentra estable, pero también estábamos preocupados porque todos compartimos momentos con él hace dos semanas, y hasta ahora no tenemos los síntomas, así que estamos contentos por eso también. Bueno, si ya han pasado dos semanas, puede ser que nunca los tengan, Gaby, ojalá que sí. Contame cómo es la vida de los neoyorquinos en este momento, en esta situación donde ayer el presidente Trump dijo se vienen dos semanas muy duras y hay gente de la Casa Blanca, asesores de la Casa Blanca, que dicen que pueden haber entre 100.000 y 240.000 muertes allí en Estados Unidos. ¿Cómo es la vida hoy de Nueva York? ¿Está frenada, está en cuarentena como nosotros o cómo es? La gente todavía no toma conciencia, nosotros el lunes recibimos el hospital naval, el crucero, y la gente se juntó a verlo, y no había distancia social que exigen de dos metros, estaban todos juntos, no toman conciencia todavía, vemos gente que sigue caminando en la calle, gente mayor, que si yo sé que soy de una población de riesgo, me prefiero quedarme en casa, pero ellos todavía siguen caminando, hay gente en el Central Park que no respetan las distancias, ahora en las policías también están tratando de ver los parques, las plazas, para ver que no se junte gente, porque también hay jóvenes que están jugando al básquet, que todavía no caen, no son conscientes de la magnitud de este problema. Central Park se ha establecido como una especie de hospital de campaña, también he visto que han puesto carpas, que hay camas, que hay personal médico allí. Sí, actualmente tienen para 68 personas, y 8 personas van a ser 8 lugares para personas con terapia intensiva, también la semana que viene se va a abrir una de las canchas de tenis, que se utilizaba para jugar el US Open, y van a abrir 1000 camas más, y 2 es para terapia intensiva, y eso va exclusivamente para aliviar el trabajo del hospital acá de Queens. Estamos hablando del país más poderoso del mundo, Estados Unidos, donde uno quiere creer, al menos a la distancia, Gaby, vos que estás ahí nos dirás, el sistema sanitario, ¿cómo era antes de esta situación? ¿Era un sistema sanitario bueno, que nunca esperaba que se colapse como se está colapsando ahora? ¿Cómo era? Claro, nadie está preparado para esta tragedia, funcionaban bien, había muchos lugares, ahora tenemos 50.000, el sistema tenía 50.000 camas, y tienen que triplicar ese número para poder asistir a todos los habitantes. ¿Tenés conocidos que se hayan, además del embajador que ya mencionaste, García Moritán, ¿tenés conocidos que se hayan enfermado de coronavirus? Sí, tengo el amigo de mi esposo, pero ya está bien, por suerte, y esta tiene 35 años, así que es joven. ¿Cómo es en Estados Unidos? Acá, por ejemplo, en Misiones, Gaby, si una persona tiene síntomas, tiene que llamar primero a un 0800 que ha establecido la provincia, para ser asesorado por los médicos, y si los médicos lo consideran, bueno, esa persona tiene que asistir a un centro asistencial. ¿En Estados Unidos van directamente, se sienten mal y van directamente al médico, o también tienen que pasar por algún proceso previo? Algunas personas sí, otras personas si tienen médico de cabecera, tienen que llamar a su médico de cabecera primero, y ahí recién se lo derivan al consultorio o al hospital, de acuerdo a los síntomas, a la gravedad de los síntomas. ¿La economía de allá está semiparada también o más o menos? Está semiparada, no está parada todavía, porque hay varios lugares que siguen abiertos, los trabajadores de la construcción, las estaciones de servicio, todos esos están abiertos y contribuyen un poco a la economía. Acá, por ejemplo, si vos salís con tu vehículo, Gaby, es muy posible que te pare la policía y te pregunte por qué está circulando, que no se puede hacer, te piden algún permiso. En los Estados Unidos, en Nueva York, ¿sucede eso también? ¿O la gente puede circular con total libertad por las calles de la ciudad? Con el auto sí, puede circular, no hay problema. Ahora sí van a dar multas de 500 dólares a las personas que no respeten el distanciamiento social. Si los ven, por ejemplo, en el parque, que están sentados todos juntos, en grupo, ahí sí le van a dar multas. Pero sí podemos salir a correr, podemos salir con el auto a pasear, podemos ir a caminar al parque, sentarnos. Parece una cuarentena bastante light, Gaby, ¿no? Sí, considerando los casos que tenemos, es bastante light. ¿Y sabés cuándo, hay previsiones de cuándo se empezaría a normalizar allí la situación? ¿O todavía, como en realidad no han llegado a un pico, no tienen novedades de cuándo volverán, por ejemplo, ustedes a trabajar donde tenían sus oficinas? No, no sabemos. Es como vos decías, se espera el peor de los casos en dos semanas, y de ahí los casos irán disminuyendo, y suponemos que en mayo se empezará a regularizar toda la situación.